En grupos cargados con botes particulares y oficiales, un gigantesco camión de construcción y helicópteros están siendo evacuados miles de personas de vecindarios del este de Houston, que se hunden bajo las aguas que deja la tormenta tropical Harvey. Entre los héroes de la odisea conocimos a Daniel Vega, quien rescató a la pequeña Regina porque su mamá no pudo salir sola en medio de la profundidad. ¿Te sientes bien de haber podido ayudar o estar ayudando? Más hay que ayudar a buscar a la mamá. ¿Allá está la mamá del bebé? Ahí viene, ahí viene. ¿La hiciste? Minutos después llegó la progenitora y al reencontrarse con su hija nos dijo que la forzó a tomar la fuerte decisión. ¿Qué te obligó a tener que dejarla ir? El lugar que estaba muy feo para poder caminar yo y tenerla conmigo, tuve que, para que ella estuviera bien. Para conocer la gravedad que agobia al sector realizamos un recorrido y notamos que hay cientos de personas aguardando ser evacuados y en medio de creciente agua. Poco después llegamos a un vecindario donde decenas de personas se habían resguardado en garajes de casas que están en construcción. Y es que mientras la guardia costera trata de hacer rescates, también los vecinos buscan otras maneras de salirse y usan camiones de carga como este para poder salvar sus vidas. Uno de esos rescatados fue Juan Grimaldo, quien relató que estaba pidiendo ayuda desde las 4 de la mañana. ¿Qué te tristeza más de lo que está pasando? Pues ver toda la gente como se lo vino esto, se lo vino todo esto y es feo ver los niños que desesperan, mucha gente. Por su parte un vocero oficial describió el fenómeno natural como algo nunca antes visto. Que está subiendo el agua hasta el primer nivel, hasta el segundo nivel en algunos casos. Por ahora los voluntarios y oficiales dicen que van a continuar con su labor de rescate que pareciera no tener fin. Y la situación aquí continúa bastante grave porque la lluvia sigue cayendo y el número de rescates es innumerable. Esta es la realidad en esta área del este de Houston, donde las autoridades aún no logran sacar a todas las personas que se encuentran atrapadas en estos vecindarios. Gracias por ver el video.